Ok, ¿qué tan complicado fue subir allá? ¿Qué tan difícil? Tardamos tres horas aproximadamente cortando camino por el área de los tíos hasta llegar a donde está la punta de la bandera y de ahí empezar el descenso para llegar a donde estaban los muchachos que era la altura de la cascada. ¿Qué tan complicado subir? ¿Qué tan complicado? ¿Cuántas gentes fueron las que subieron? Subimos siete, siete personas hasta llegar a los niños y ahí es el segundo equipo que subió y ya nos encontramos todos ahí en el lugar para empezar el descenso. Ok, ¿cuál es la opción? ¿Vamos a ver los niños o no? ¿Y por qué decidieron subir nada más? ¿A esperar? Pues es que siempre vinimos al cerro, pero nos estáis queriendo subir más y subimos a tope. Hasta luego.